Y nosotros la verdad que también nos quedamos con caras largas, al igual que los fotógrafos, como charlábamos recién, por no poder ver el momento final de este proceso de ruptura. Pero sí logramos otra cosa, algo que veníamos buscando hace algún tiempo, y es lograr que nos acompañe en cámara la señora Patricia Rodríguez, la gente de Arredo con nosotros. Patricia, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, ¿pudiste seguir el proceso de ruptura de Iglesias Perito Moreno? Pude, personalmente no, no pude viajar porque estábamos trabajando, pero sí, gracias a ustedes, porque todo lo que subieron al Facebook, desde el Facebook, además pude compartirlo con gente que estaba en Buenos Aires y en otros países. Así que, re agradecida, porque las fotos estaban espectaculares y los videos también. Bueno, vos te lo perdiste, estar en el lugar es espectacular, como lo venimos viendo en este programa, y antes de presentar la siguiente nota, te consultamos, ya que estamos, ¿cómo viene la franquicia de Arredo? ¿Cómo se esperan los próximos meses? Sabemos que ya se viene la temporada otoño-invierno. Sí, viene prontito la temporada otoño-invierno, esta semana están llegando nuevas cosas ya de la temporada otoño-invierno, y en estos días son los últimos días de rebajas, en donde estamos liquidando todo lo que pertenece al verano, y bueno, con muchas ganas de recibir todo el material de plumones, acolchados, etc. Bueno, Arredo te brinda financiación, los mejores precios, acercate, date una vueltita y seguramente vas a encontrar lo que estás necesitando. ¿Te parece, Patricia, vamos a ver la siguiente nota? Buenísimo, tal vez. Bueno, el señor Mario Guati, referente del turismo, además de que viene de una familia de pioneros, tiene varias rupturas encima. Estuvimos charlando con él, que fue uno de los afortunados que durmió la noche del sábado para el domingo en el Parque Nacional Los Glaciares. Teléfono 495-577. Estilo Marcelo. Unisex. Todo para vos. Seguimos en este domingo, post ruptura del glaciar Perito Moreno, lamentablemente, como decíamos con la imagen, que no queríamos encontrar, y estamos en este caso en compañía del señor Mario Guati, director de Nativos de la Patagonia, justamente donde nos encontramos en este momento. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Guido, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, dejame felicitar a todo el recurso humano de Nativos de la Patagonia, porque realmente tuvieron dos jornadas intensas, sobre todo la de ayer, y hemos dado los servicios que queremos, así que quiero felicitarlos a todos. Y obviamente un saludo a todos los directivos de Nativos, que hacemos un gran esfuerzo para que hoy Nativos sea una realidad y que demos el servicio que damos. El día sábado fue cuando más gente hubo, por supuesto, hasta los últimos momentos, hasta que la noche ya no permitió ver el glaciar Perito Moreno. ¿Cuánta gente aproximadamente calculan ustedes que habrá pasado por acá? Más de 5.000. Estuve ayer reunido a la noche con el intendente del parque, Carlos Corbalán, me informaba que más de 5.000, entienden, entre 5.000 y 5.300 personas, pasaron durante el día de ayer, algo bastante intenso. Nosotros esperábamos hoy tener un récord de gente si el glaciar hubiera aguantado. Pero bueno, ayer fue un día espectacular, salvo la lluvia, pero por suerte el innombrable no se presentó. Y bueno, típico del glaciar Perito Moreno. No puede haber una ruptura que no haya un día o con viento o con lluvia, pero es parte de la belleza que tiene este lugar, ¿no es cierto? Si no existiría eso, no existiría el glaciar. El parque cierra por la noche. La noche no nos deja ver el glaciar Perito Moreno, pero por convenio la gente de nativos pueden permanecer hasta 6 personas durmiendo adentro del Parque Nacional de los Glaciares. Mario fue uno de ellos. ¿Te enteraste a las 3 y media cuando se cayó o cómo fue la noche pasarlo acá? Mira, todo el mundo que conoce el glaciar nos dimos cuenta que a partir de las 8 empezó una actividad muy intensa en la parte del arco, propiamente dicho, y nos fuimos de acá con pocas expectativas de poderlo ver al día siguiente. Justamente es lo que sucedió, yo estaba acá escuchando los ruidos y cada ruido me partía el corazón porque uno sabía que no cesaba la actividad y uno sabía que era inminente la caída del arco. Me levanté a las 5 de la mañana y hacía oscura porque imaginate no hay grupo de electrógeno. Bueno, me fui sin ver nada y puse la cámara con un trípode y con el obturador, viste que podés hacer, a prolongar la exposición. Gracias a la cámara me di cuenta que el techo ya se había caído y bueno, una tristeza absoluta, pero bueno, disfrutándolo a pleno porque también había uno, hubo y vieron uno, seguía habiendo desprendimientos muy importantes y bueno, triste por un lado, pero bueno, sabemos que el glaciar es así, es femenino, para mí es la glaciar. Es caprichosa. Es caprichosa, pero bueno, por eso es mágico, por eso es tan bello y lo amamos tanto, ¿no? Ayer fue un día espectacular fuera de la caída del arco, que obviamente que es el ícono de la ruptura. Ayer fue un día impresionante, con desprendimientos bellísimos, de todo tipo, de gran envergadura, algunos que caían con mucha lentitud. El glaciar muestra unas expresiones en imágenes tremendas. Tuve la suerte de fotografiar algunas cuotas de imágenes muy interesantes. Es una cosa increíble y bueno, también quiero destacar la actividad de los guardaparques y toda la intendencia del parque. Tienen altos niveles de responsabilidad y bueno, el parque se comportó muy bien. Fue la primera ruptura donde estaban todas las pasarelas, que eso también fue muy interesante, disfrutar de todas las pasarelas y la conectividad que tiene esta parte con la de abajo. Así que lo disfrutamos en plenitud y bueno, agradecer a todos los medios también que la cobertura que le dieron y bueno, seguirlo disfrutando día a día y esperar cuatro años más o menos para estar acá a pleno como de costumbre. Es un fenómeno tan grande que nos invita a venir cuantas veces sea necesario y estar ahí 14 horas bajo el agua como estuvimos ayer, disfrutando y emocionándonos de cada movimiento y cada expresión que nos da el glaciar. Es paradójico, pero bajo el agua, 14 horas realmente y con frío lo disfrutamos. Gracias María. Gracias a ustedes. Hay un lugar donde los paisajes de la Patagonia se encuentran con su historia y su cultura, desde los dinosaurios que habitaron nuestra región hace millones de años hasta las atrapantes historias de los tehuelches. Museo de Interpretación Histórica El Calafate. No dejes de visitarnos, estamos a pocas cuadras del Centro Comercial, en Avenida Almirante Brown y Guido Bonarelli. Aprovecha la promoción del 50% de descuento para residentes santacruceños.